Vamos a derivar la función logaritmo natural de cotangente de x cúbica más x menos 1 Para derivar un logaritmo natural usamos la siguiente fórmula La derivada del logaritmo de v es igual a la derivada de v sobre v Nuestra v es el argumento del logaritmo, es decir, lo que está después del logaritmo, que es todo esto cotangente de x cúbica más x menos 1 Sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos lo siguiente Ahora, al sustituir nosotros tenemos aquí entre paréntesis cotangente de x cúbica más x menos 1 con una comilla Esta comilla de aquí significa que hay que derivar todavía la parte que aparece aquí adentro Es decir, ahora tendremos que derivar cotangente Para derivar la función cotangente de v Usamos esta fórmula que dice que es igual a menos cosecante cuadrada de v por derivada de v Y en este caso nuestra v va a ser el argumento de la cotangente, es decir, toda esta parte de aquí x cúbica más x menos 1 Entonces sustituimos en nuestra fórmula y en lugar de poner toda esta expresión vamos a poner menos cosecante cuadrada de v, que es todo esto, por derivada de v, que es toda esta parte de aquí La parte de abajo, noten que sigue igual, esa no cambia porque ahí no aparece ninguna comilla, ahí no hay necesidad de derivar El siguiente paso será, entonces, derivar lo que aparece aquí entre paréntesis Estas son derivadas polinomiales, son de las primeras que vimos, ya sabemos derivarlas Derivada de x cúbica es 3x cuadrada y derivada de x es 1 La derivada de la constante es 0, esa no la tomamos en cuenta Tendremos entonces 3x cuadrada más 1 en lugar de esto Y ya notamos aquí que en ninguna parte aparece ninguna comilla, así que hemos terminado el procedimiento de derivación Ahora intenten ustedes derivar el logaritmo natural de la secante de 9x más 10 Para esto van a necesitar la fórmula de la derivada de secante, que es igual a secante por tangente En el próximo vídeo les muestro la solución, si les gustó el vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia